¿Qué es la camiseta de Racing? Y además con fútbol, porque también Racing jugó también por momentos bien al fútbol. Si San Lorenzo no gana los próximos dos partidos, la presión va a ser mayor. Pero en todo caso la decisión que se pueda tomar nunca va a ser que Jorge Castelli abandone el barco. Nunca. Porque yo sé lo que estoy haciendo. Sé lo que estamos trabajando, sé lo que estamos evolucionando, sé lo que le estoy produciendo al club. Y sé que tengo tres campeonatos. Cuando firmé el contrato dijimos, de los tres hay que ganar uno. Van dos partidos del primero. Pero está bien, no creas que yo digo, no digo, digo está bien que la gente esté enojada, si los perdimos los dos. Vamos a tratar de mejorar y hacer lo posible y lo imposible por ganar los dos que siguen. Y seguro que vamos a estar en carrera ganando los dos que siguen, porque es un campeonato que todos le van a ganar a todos. Van dos fechas, hay 18 equipos arriba de San Lorenzo, ¿está todo perdido? No, no, para nada, hay que seguir trabajando. Pero trabajando y prometiendo qué. No, trabajo y el doble del sacrificio.